Es mi novia, Ivy. Alguien la asesinó anoche. Tengo que encontrarlo y matarlo. Me tomaré unos días. Habrá una fiesta hoy, acompáñanos. Enzo, ¿estará ahí? No puedo seguir matando. No sabes quién está viendo. ¿Es sangre o pastel? Chirri. ¿Viste eso? Tienes que estar bromeando. Nuevo episodio, The Vampire Diaries. Domingo a partir de las 10, solo por Emt.